Luego, hasta insultan a la gente, o antes, llegaba la gente pobre a los ayuntamientos a pedir algo y los corrían. Si a ti ya te dimos, ¿ya qué vienes a pedir? Porque son de lo más déspota, el conservador es retrógrada, no le tiene amor al pueblo, no le tiene respeto, es clasista, es racista. Entonces, hay que confiar en la gente. Ya me voy porque tengo que… Al otro día, ¿se acuerdan que dije que iba yo a comerme una torta de chilaquiles? Pues yo pensaba que nada más las tortas de chilaquiles se comían aquí en la Ciudad de México, como la guajolota, ¿sí? No, me mandaron a decir, como lo escucharon, de Guadalajara. No, pero ya son las tortas ahogadas. No, también las tortas de chilaquiles. Entonces, ya es la hora, ¿no? Ya es la hora. Nos vemos mañana.